Es que brutal, vamos, que tiemble el tagliatela Uy, 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 uy Yo no me lo pillaría, de verdad Que han sacado como un KitKat del Mercadona Merluza gratinada con queso Esta de Stracciatela Pollo, está muy bueno A queso de cabra y... Uy, qué buena pinta esto No os podéis llegar a imaginar lo que huele esto Madre mía Mercadona, ¿podéis dejar de sacar cosas tan buenas? ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sapene! ¿Cómo estamos? Hola a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a otro nuevo vídeo más de mi canal Y van a ver que espero que estéis de maravilla Porque yo tengo hoy una alergia Un esto alegre aquí en mi cuerpo plantado Porque yo sé que este vídeo os encanta, cariño Yo sé que este vídeo os gusta mucho A mí me encanta hacerlo Yo me siento muy feliz haciendo este vídeo Una buena novedad del Mercadona Una asunta novedosa Un poquito de movida nueva mercadonil, cariño Nos encanta plantar el tonel de Mercadona Y pues, eh, vamos a comprar nuestros productitos, ¿no? Vamos a decir Novedosas con el cartelito amarillo Y decir, ¿qué nos va a sacar Mercadona este nuevo mes? ¿Con qué novedad nos sorprenderá? Porque yo flipo con este supermercado Que cada mes sacan unas cosas novedosas que yo flipo Y me parece que cada cosa que sacan mejor que la anterior Así que justo en el anterior vídeo que hice del Mercadona Cuando fui vi que había un montón de cosas nuevas Esperé un poquito a que saquen más Vamos a ir un poquito yo ahora al Mercadona de confianza Que tengo aquí abajo Vamos a ver un poquito lo que se cuece por ahí Y eso que estoy muy feliz, cariñas Vosotros con el style comentando aquí abajo Cosita, suscríbete, cariño Dale al like Esta movida que se pide aquí siempre en YouTube No me voy a alargar mucho Porque luego si no me alargo mucho hablando Y no, no me gusta Porque yo tengo que ser rápido Concito Bueno, ya estamos aquí en nuestro Mercadona de confianza Yo creo que pronto voy a tener que cambiar de Mercadona Porque aquí ya mi fruto no conoce todo quise Me da un poquito de vergüenza Pero bueno Vamos a coger un carrito Vamos a ver qué hay de nuevo Bueno, he hecho mal en venir con hambre Porque tengo un hambre Primera novedad Vemos aquí Merluza gratinada 4,95 Esto tiene una pinta muy buena, cariño Para adentro Este pasillo Es el que en mi vida real Más evito Pero para hacer este vídeo, cariño Tengo que pasar por aquí Mira, mira, mira Uy, 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 uy Que ha sacado como un Kit Kat del Mercadona Ay, madre mía Que se me cae Nos lo pillamos Se habrá roto igual Bueno, cojo otro Esto Y esta barrita de chocolate blanco Que es como un Kinder Bueno Uy, 1,85 Del Mercadona Madre mía Cómo se está poniendo esto Bueno, luego hay como unos chicles Tropicales De mango Y no sé qué tiene 95 céntimos Se los voy a pillar también Claro que sí, cariño Y aquí vemos un chocolatazo fusión A mí me encantan Esta es mi favorita Sin duda Pero han sacado esta de Stracciatella De un euro Así que hala Venga, para adentro Dice que hay mucha novedad Me voy a poner encima Que lo tengo en el vídeo Eh, me quiero morir Que han sacado nuggets Y están todos gastados No hay nuggets Bueno, aquí dos novedades Tenemos por una parte Esto de jamón y queso 1,75 Y lo mismo pero con queso Ah, queso de cabra Y cebolla Hala pues Para adentro también Guau, qué pena los nuggets Estoy por ir a otro Mercadona Pillármelo Pero es que no hay más Mercadonas Aquí al lado Ahí hay unas cuajadas Pero claro, son de Danone No son de Mercadona, cariño Así que Yo en este vídeo se lo pruebo Novedades de Mercadona Hacen nada Yogurtito De momento no hay nada novedoso Nada Por aquí no hay nada novedoso Esto ya lo probamos En el anterior vídeo Ay, mira, mira Uy, 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 uy Uy, qué buena pinta esto Galleta crema de cacahuete Madre mía Mercadona Eh, podéis dejar de sacar Cosas tan buenas Mira esto también Regaña artesana 1,60 Palitos salados Madre mía No para, no para, no para, no para No para En el vaso de la belloría Nada de novedad Estoy pensando en pillarme Como una salsa para esto Porque esto sin salsa Luce un poco soso, ¿no? Bueno, en la sección aceitunera Tenemos aquí esta novedad Que no es de Mercadona Pero bueno, para que lo veáis Aceitunas con boquerones dentro Vale, novedad, novedad, novedad Croqueta de jamón Estoy flipando Y croqueta de Voy yo Ahora pues Vamos allá Bueno, he decidido para allá Me voy Porque yo creo que ya se ha cogido todo Ay, caprichos vegetales Esto es nuevo también Dios mío de mi vida La cuenta ha salido a 29,41 Con todos los productivos Que nos hemos pillado Yo creo que es un precio Bastante razonable, ¿no? Hola Aquí estamos de vuelta En casita Por cierto Mucha peña me dijo En el anterior vídeo Que este cuadro Le daba un poquito de toque Que lo llego a entender Así que Voy a ponerlo bien Bueno, vais a ver que Esto es un cuadro, ¿vale? Nunca mejor dicho A ver Es que ¿Cómo está atado esto? Es que en sí Ah, mira Ahí estamos Ya está Ya no os da toque Que no me llenéis los comentarios Con lo del cuadro Aquí tenemos La comprita del Mercadona Mucho producto Yo creo que este vídeo Lo voy a cortar en dos partes Porque no me va a dar la vida Para probarlo todo aquí Y el vídeo va a durar 25 minutos Así que Vamos a ir poco a poco probando Y subiré la segunda parte El miércoles Así supongo, ¿vale? Así que Venga, empezamos con la probación Aquí está Vista general De toda la novedad ¿Eh? Mercadonil de junio Vamos a ir probando todo Vamos a probar mitad y mitad Pero vamos a ir la mitad Y en el otro vídeo la mitad Vamos a empezar con la merluza gratinada Que es como lo más fácil Para cocinar Que solo hay que pinchar el film ¿Ve? Así que El asunto ya pinchado A ver cuánto minuto pone Dos minutos a 800 voltios No habéis leído nada Pero pone dos minutos 800 voltios Así que vamos 800 voltios Dos minutos Aquí está el resultado de la calentación Esto es exactamente Merluza gratinada con queso ¿Qué queso? Pues no lo sé Hueva, azúcar, patata 50% de merluza Luego muselina de ajo Vamos a probarlo, cariño A ver, para que lo veáis un poquito Voy a coger un trocito así Ay, parece súper jugoso Luce como muy jugoso Aquí está Por dentro No sé si lo llegáis a ver Pero Vamos a probarlo Caliente Está muy bueno Buah No me lo esperaba así Por encima yo creo que tiene como una tortilla francesa Un poquito de huevo tiene por encima No es queso, no Esto que tiene encima Luce como una tortilla Luego tiene patata Patata cocida Aquí está Buah, os juro que está buenísimo Buenísimo Yo pensaba, esto estará seco En plan, he pescado Cuando se hace en el microondas y tal No luce muy bien Pero os juro que está súper sabroso Y muy rico O sea, 100% recomendado la verdad Yo no sé cómo lo hace Yo creo que un poco de queso tiene Tiene queso ahí Pero está Muy bueno O sea, 100% recomendado, eh Mira, tiene poquitas calorías además 175 calorías por 100 gramos Al final es pescado Vamos allá con esta fantasía pastosa Trufa de queso de cabra Con cebolla Qué buena pinta por favor Bueno, para preparar Eh, sin preparar la pasta Fuego medio en una olla Con agua Aquí lo tenemos Y un poquito de sal Y luego le he pillado Me he pillado como estas dos salsas Vale, uno es de queso y otro es de trufa Creo que a esto le voy a poner el queso normal Y luego al de jamón y queso Le vamos a poner el de trufa Por ejemplo Así que a ver qué sale de aquí Le echamos un poquito de sal Yo creo que no voy a hacerlos todos Porque no me los voy a comer Pero vamos a hacer un poquito No los veis Pero bueno Es que todo no se puede en la vida, cariño Así yo creo que esto lo dejo para otro día Si cocinaba así, así como flota Eh, la pasta Esa pasta flotona Ole Vale, en este momento Eh, os confieso que estoy nervioso No os podéis llegar a imaginar Lo que huele esto Lo rico que luce esta Bueno, le he puesto Eh, la salsa de trufa Al final, esta Vale Esta salsa de trufa Que no es nueva Pero bueno Digo, sin salsa va a ser nada Y como tiene cebolla caramelizada Y queso de cabra Digo, una salsa trufa A esto le va a quedar Que le he pintado Lo he metido al microondas Un poco para que la salsa se caliente Eh, voy a probar Es que no puedo O sea, no puedo, eh, no puedo Mira, mira, mira Es que necesito que lo veáis de cerca Mira Uy, 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 uy Mmm No, no, no Es que, es que brutal Es, buah Esa mezcla de la cebolla Que tiene dentro Con la salsa trufa Y el queso de cabra O sea, esto es una bomba Vamos, que tiemble el tagliatelle Esto está buenísimo Brutal Mmm, mmm A ver si os puedo enseñar Estos abiertos A ver, en sí por dentro No es que sea esto una cosa Que digas tú Qué alegría, ¿no? Tampoco se ve nada del otro mundo Ahí dentro No se nota Dónde está el queso Dónde está la cebolla Es como una pasta O sea, no se nota Y no se ve Esto está bonito Y la salsa trufa, madre mía Qué gozada Vamos allá con el jamón y queso Bueno, aquí se están cocinando Los de jamón y queso Estos de aquí Que no sabía Que hasta ahora no existían Estas cacharras Que no sé cómo se llaman Perdonadme De jamón y queso Y esto le voy a poner Esta salsa de aquí La de salsa fresca de queso Aquí lo tenemos Qué buena pinta tiene esto Aquí lo tenemos ya calentito Cocinadito Con su salsita Miradlo de cerca Que me está quemando muchísimo En este momento Voy a coger esta La que más queso tiene A ver ¿Cómo quema? La anterior me ha gustado más Es que a mí el sabor De la cebolla caramelizada Me puede Esta está buena Pero tampoco sabe mucho a nada Tampoco digas tú Que el sabor de esto Es muy para allá A ver por dentro Mira, esta es la pasta Que tiene dentro Es como del color Color carne Está quemando Caliente Caliente, caliente Caliente, caliente A ver Está soso Vamos a ser sinceros El queso que le he puesto Está bueno Pero está sosito Está ¿Dónde está esto? No O sea, no sé ¿No? O sea Sin más No tiene un sabor A mí me gusta que las cosas tengan un sabor Bote en torro Un sabor bueno Un sabor que te sacia Esto está pasable Pero No No voy para allá Yo no me lo pillaría La verdad Si estáis entre esto O la otra Sin duda La de queso de cabra Y cebolla caramelizada Si os gusta Ha llegado el turno De las croquetas Esta croqueta de pollo Esta croqueta de jamón Y también vamos a probar Estas cacharas de caprichas Vegetales Incluso que tienen verdurita dentro Luego lo vemos Así que Voy a cocinarlo En esta maravillosa Zarte Voy a cocinar Dos de cada Uy, hola Voy a cocinar Dos de cada Porque digo Si cocino más Luego no me los voy a comer Entonces los dejo para otro día Y aquí Tokiski feliz Y esto que es 100% vegetal Tiene muy buena pinta No tenemos todo cocina Dito Me he quemado un poquito el dedo Es lo que me ha saltado Hay un chispazo de aceite Que digo yo Cariño Que rebelde estás Pero poco a poco Empezamos con las croquetas Yo creo que estas croquetas Lo que tienen de diferente De otras movidas Son sin gluten Antes no me he dado cuenta Pero ahí pone sin gluten Y aquí pone sin gluten Son croquetas sin gluten De pollo Y de jamón Supongo Efectivamente De jamón Así que No sabré diferenciarte Cuál es de pollo Y cuál es de jamón Vamos a probar Esta de la esquina Por ejemplo Oh 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 Pollo De pollo Mmm 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 Esta es buena eh Tiene pollo Rebozado de harina De arroz O sea El rebozado Está hecho con harina de arroz No está hecho con harina De trigo Harina de arroz Agua almidada De pim pam Te voy a caramelizada Te voy a caramelizada Vino Bebida espirituosa Wow Está bueno eh La verdad que está súper jugosa Por dentro también No se va a enfocar Bueno Ahí lo veis Muy jugosita ¿Vos? ¿Vos? Mmm Caliente Muy caliente Me ha sorprendido lo de la cebolla caramelizada Que tiene cebolla caramelizada Y sabe a cebolla caramelizada Está bueno eh Yo últimamente no como mucha fritura Pero una buena corpeta Siempre bienvenida a nuestras vidas Para la peñita que tiene intolerancia Al glutenazo Ahí tenéis la nueva opción de Mercadona Sin gluten Y esta supongo que será de jamón Vamos a ver La de jamón Mmm Me encanta la de jamón Prefiero muchísimo más la de jamón que la de pollo A ver ingredientes Esta no tendrá así alguna cosita También eh Misteriosa Esto tiene jamón Unos 14% de jamón Jamón de cerdo Jamón de cebo de cerdo ibérico Sal Rebozado de harina de arroz Dextrosa Fibra vegetal y colorante Buenísimo Uh Además que la bechamel de dentro Está como súper perjugosa Nada dura Nada seca Así que aprobado Y ahora vamos ya al asunto vegetal este Que me genera O sea Curiosidad Tiene bolitas de zanahoria Y manzana Empanadas Zanahoria 34% Pan rallado con especias Arina de trigo Pim pam pum Trigo avena Tal tal Vale Manzana 12% Zanahoria 34% Y manzana 12% O sea tiene más zanahoria que manzana Son vegetales Son así Son como unos nuggets A ver Oh que bueno Muy bueno Si el rebozado fuera De harina de arroz O así algo más saludable Sería una opción buenísima Porque O sea tiene Mira Tiene la manzana Zanahoria Y no tiene nada más No tiene Mira Tiene solo esos ingredientes Luce Y el sabor es buenísimo O sea en plan El sabor de la manzana De la zanahoria Zanahoria cuidado Muy bueno O sea Muy recomendado Esto es muy recomendado eh Cariñas Si 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 Bueno y como este vídeo Me estará quedando ya de 25 minutos Vamos a cortar aquí ya el asunto Y todo lo que os quiera Que son básicamente dulces Eh voy a probarlo este fin de semana En mi país En el País Vasco ¿Vale? En mi casa del País Vasco En Kipuzkoa En la Zcoitia A ver si Creo que lo grabo con mi madre también Y ya lo veréis el miércoles que viene ¿Vale? En otro vídeo más Así que cariñas Si te ha gustado Como siempre Dale un buen like Suscríbete aquí abajo Sígueme en mis redes Arroba y viene García En Instagram En TikTok Podcast con mi madre De tal palo En Podimo Que os dejo por aquí el link De 30 días gratuitos Que podéis escucharlo gratis Metéis la tarjeta Pero no os cobra nada Así que 30 días gratis Aquí debajo tenéis el link Y ya está Nos vemos el miércoles que viene En otro vídeo más Chao Tengo la tripa Cariño ¿Cómo está? Tripa de llena Adiós Estoy sucio aquí ¿No? Chao Chau 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 Gracias.